hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Doriely y este día chicos estamos en Dino Bash 2 y este día chicos les traigo un vídeo informativo y es que hay unos amiguitos que quieren saber cómo es que consigo tantas moneditas y es que chicos ahorita tengo 48.685 y como las he conseguido chicos este día se lo voy a explicar cómo es que tengo tantas y tantas moneditas y lo primero que les voy a enseñar es esto bueno la primera cosa que hago yo todos los días es entrar a la tienda porque aquí chicos tenemos un cofre diario hay veces que en estos cofres chicos nos salen un montón de monedas un montón de tarjetitas para mejorar los dinosaurios los proyectiles y también nos salen los cascos mejorados para los dinosaurios para que sean súper fuertes así que bueno vamos a ver qué es lo que me toca ahora aquí me dice que me van a dar 6 tarjetas me van a dar 800 monedas y un yelmo chicos así que vamos a ver cuál es el casquito que me toca vamos a ver las tarjetitas también para que dinosaurios ahí tengo para esas puedo mejorar y un casco chicos para espitosaurus y ya va a estar mucho mucho más fuerte y bueno eso es lo que hago primero antes de empezar a jugar tengo que abrir todos los días este cofre diario y vean chicos que en esta tienda tenemos muchas cositas para comprar vean aquí podemos comprar mejora para el t-rex por moneditas también un yelmo para el de hino de fuego que ese ya lo conseguimos chicos en el vídeo en el vídeo pasado ya lo tenemos allí y también tenemos mejoras para el raptor mejoras para el escudo un yelmo para el piti y es legendario chicos pero hoy está súper caro son 900 gemas y yo no tengo yo tengo 149 ahorita tenemos estos súper cofres chicos ya casi me alcanza para un cofre épico pero no quiero guardar los chicos porque vean esto aquí tenemos dinosaurios premium y vean qué chivo si están está el robot trícer es de me gusta bastante son 490 gemas pero está súper caro pero está súper súper chivo y también el t-rex mech que está también súper chivo quisiera saber cómo es que funcionan qué es lo que hace me imagino que este t-rex puede lanzar rayos láser vean cómo se ve allí no sé vamos a ver qué más hay aquí tenemos estos otros dinosaurios vean este el túgla y factor es está bien chivo se ve bien piquetero bien facherito y está el unicornio speedy que también está súper súper bonito y valen gemas chicos pero todavía no tengo para ninguno vamos a ver qué más por aquí podemos comprar diamantes con dinero real y eso no y podemos comprar aquí también chicos otra forma para poder conseguir moneditas es gastarnos las gemas que tenemos y comprar moneditas pero yo les recomiendo que no se gasten las gemas en estos chicos este mejor hay que ahorrarlas para poder conseguir las mejoras para dinosaurios tener un dinosaurio súper súper poderoso algún día voy a tener uno y se lo voy a mostrar pero no yo no gasto mis gemitas en estos chicos porque me gusta más la otra forma para poder conseguir moneditas y también acá podemos comprar esto los refuerzos tenemos aquí ventisca escudo y cura ahí está bueno aquí ya conseguimos o ya ya conocemos dos formas para conseguir dinerito moneditas de dinosaurio y otra cosita es chicos acá en el camino de oro cada vez que jugamos y derrotamos o derribamos las como se llaman las barreras de madera que se encuentran en los niveles de juego pues conseguimos puntos que son estos moraditos que tenemos por acá nos dan esos puntitos y cuando llegamos al nivel chicos cuando conseguimos todos los que nos piden pues nos dan premios vean aquí estoy por conseguir aunque me falta bastante me faltan 22 barreras para poder conseguir el siguiente punto de nivel me dan dos mil moneditas chicos y está súper súper chivo y si compramos el pase de temporada chicos aquí nos dan más moneditas porque vean aquí en la parte de arriba está con candadito porque yo no lo tengo activado pero podría recibir nueve mil monedas chicos y está súper súper chivo aquí también podemos conseguir cofres y algunos refuerzos y que más moneditas y moneditas y cofres moneditas y cofres refuerzos está súper súper chivo y entre más y más alto sea el nivel chicos vean vamos a conseguir muchísimas más recompensas mejores recompensas y al final tendríamos un cofrecito épico chicos ese cofrecito rosita donde nos podrían salir muchísimas 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 cositas y ahora el último y el que más utilizo es este yo chicos tengo todos los niveles con cinco estrellas cinco estrellas con tres estrellitas toditos los tengo así y abierto todos todos los cofrecitos de todas las islas por ahorita me encuentro en esta isla chicos la isla de nieve está súper súper chiva y por aquí chicos vamos a hacer este nivel el nivel el primer nivel de la isla 7 porque les voy a mostrar algo vamos a hacer primero este nivel vamos a ver ahí vamos en la nieve chicos y vamos a usar el nuevo dinosaurio se me olvidó chicos poder mejorar a los dinosaurios y a el héroe pero espero que pueda lograr pasar este nivel ya veremos uy estos dan pegando duro están pegando súper súper fuerte chicos vamos a lanzarles proyectiles no quiero malgastar el proyectil de fuego porque puede hacer que ahí está venga esto y con este proyectil de fuego de chamán váyase ya estaba curando a la carreta chillón a ese chamán vamos a sacar todos los dinosaurios de fuego que se puedan a los deino ahí está congelamos a ese para poder golpearlo mejor ahí está ahí lo acabamos y seguimos hay que esperar que nos salgan muchas moneditas para poder conseguir no no le di a quien era vamos a usar este ahí es del escudo vean chicos con este escudo no me pueden derrotar fácilmente y me ayuda para poder curarme también ahí vamos derrotando y ya casi llegamos chicos lo que les quiero mostrar ay no 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 y por poquito y me quedaba con dos estrellas chicos aquí es otra forma vean aquí al jugar los niveles chicos y sacarnos las tres estrellas aquí podemos conseguir muchas muchas moneditas ahí vean en este cofre me dieron 300 otras 300 más para este otro cofre y aquí 350 en total me dieron 950 por los cofrecitos de esta isla y en este nivel chicos quiero que se fijen en eso que en este nivel me dan 270 monedas son poquitas chicos para todo lo que hacemos y bueno vamos a irnos por ahorita vean que estoy acá es oferta un casco épico para el t-rex pero no me alcanza la gema chicos no puedo conseguir este así que no se va la oferta vieron que aquí en el camino de oro chicos me sumaron ahí las cómo se llaman las gemas moraditas le voy a decir no sé cómo se le puede llamar el progreso y vean ahí ya me subió a seis puntos y ya estoy un poquito más cerca del siguiente nivel para ganarme esas dos mil moneditas aquí en este nivel vean ya tengo 50 mil monedas ya las vamos a gastar chicos y lo que les estaba diciendo es que en este nivel en este que acabamos de hacer nos dieron 270 monedas y el nivel que da más moneditas por ahorita es acá chicos y que yo siento también que está un poco más fácil es este de la isla 4 nivel 6 así que vamos a hacer este nivel chicos para que vean este nivel ya me lo he aprendido porque sólo en este nivel paso chicos vamos a tratar de hacer esto súper rápido y aquí casi que sólo uso el raptor y al inicio este es Lil Pity como es ya no me acuerdo Lil Pity vamos a acabar con ese chamán brujo aquí le lanzamos esto y vamos a empezar a sacar los raptores ya me dormí un poquito ya tendría que tener afuera dos por lo menos no raptor rápido vamos a congelarlo ahí está vamos a acabar con estos también porque estos acaban rápido con los dinosaurios este está lanzando mucho no déjame ahí vamos a acabar primero con el chamancito para que no cure a los trogloditas uy no me equivoqué aquí tenía que sacar a los pitosaurus porque es súper bueno chicos para acabar con los con los trogloditas gigantes también y ya van a salir aquí dos gigantes y hoy no me han dado ventisca para poder congelarlos que mal vamos a seguir aquí vamos a ver ahí vienen los gigantes chicos ahí está la ventisca los congelo y acabamos con ellos vamos a usar estos de teletransportarme vamos a lanzarles fuego vamos a congelar al gigante mayor no no me fijé me acabaron pero bueno vamos a seguir ahí va corriendo ya el raptor y vámonos nosotros también y ahí tenía la curación chicos y no me fijé vamos a sacar otro raptor ahí está el espitosaurus con todo vamos a sacar un t-rex aunque no creo que llegue a tiempo pero bueno vamos a sacarlo ahí acabamos con esta barrera acabamos con estos trogloditas y vean chicos no viene el tirre no viene no va a llegar no llegó por gusto lo sacamos y vean ahora en este nivel no me dieron cofres porque ya tenía las estrellitas pero vean me han dado 340 moneditas y este es el nivel que yo juego chicos para poder conseguir muchas muchas moneditas y aquí hemos derribado 4 barreras ahora ya tengo 10 barreras derribadas me faltan 15 para llegar al siguiente nivel de recompensa del camino de oro aquí se puede ver ahí me la dieron ya ahí está y estas son las formas que yo uso chicos para poder conseguir todas las moneditas que tengo vean ya tengo 51 mil me han dado bastantes así que vamos a mejorar los disparos tengo en la bola de fuego que es súper importante en los niveles que estoy ahorita en la nieve así que voy a mejorar este ya está a nivel 3 ya está mucho más fuerte y voy a colocarle la mejora a este al deino de fuego que está súper baratísimo y ahí está chicos ya mejoramos al deino de fuego vamos a mejorar le vamos a poner a este el casco ya es casco nivel 2 ya tiene que ser un poquito más poderoso y vamos a ver vamos a mejorar al tricer aunque casi no lo ocupo pero quiero ver cómo se ve ya chicos vean qué chivo lo que le salió en mi espalda que chivo ya vamos a ver en el próximo videito vamos a estar pasando nivelitos chicos y los vamos a ver todos estos vamos a ver qué me dieron para el raptor me dieron un casco de nivel 1 así que ahí está que chivo se mira hoy se ve súper facherito vamos a ver también a little speedy puedo mejorarlo y a este me dieron un casco épico y está súper súper chivo vamos a ocupar aquí ahí está ya tenemos todos los dinosaurios mejorados y voy a mejorar un poquito al héroe también porque es súper necesario aunque quiero ver voy a mejorarle los ataques y tal vez si me queda más no no creo que me quede no le voy a mejorar la salud pero ahí tenemos al héroe en nivel 12 ya chicos en sus ataques y está súper súper fuerte así que bueno este era el videito de este día chicos esperen el siguiente video donde vamos a estar pasando esta isla y vamos a desbloquear todito los cofrecitos chicos porque a mí así me gusta desbloquear todo y hay que irnos fijando en eso chicos cada vez que ganemos un nivel hay que ver cuántas moneditas nos dan y ese jugarlo y jugarlo para conseguir muchas muchas moneditas y es súper fácil así que espero que les haya gustado este video y si les gustó recuerden dejarme muchos deditos arriba suscribirse a mi canal para seguir viendo más videitos de dinovash y nos vemos en un próximo videito bye bye bye